Da igual, da igual Da igual si las mujeres que no amé y que estuvieron para mí hubieran podido salvarme ¿Qué pasa? A estas alturas ¿pa' qué voy a preocuparme? Da igual si las opciones que dejé en el camino que elegí me hubieran llevado a otra parte ¿Qué pasa? A esta mierda ya no tengo tiempo, solo puedo mirar adelante Gan dos putas en el after, quieren conseguir algo de mí pero ya es tarde Volando botellas por el aire, quieren que me quede pero tengo que largarme Continuar la vida hacia adelante, olvidar los nombres que podría haber sido antes Olvidar los nombres de los hijos, las amantes, dejar todo arder y mirar solo hacia adelante Solo en mi camino, le jodan a los santos y ninguno está conmigo Le jodan al profeta y que le jodan al destino Voy a obligar a todos a sentarse y a negociarlo conmigo Da igual si las mujeres que no amé y que estuvieron para mí hubieran podido salvarme ¿Qué pasa? A estas alturas pa' qué voy a preocuparme Da igual si las opciones que dejé en el camino que elegí me hubieran llevado a otra parte ¿Qué pasa? Va a esta mierda ya no tengo tiempo, solo puedo mirar adelante ¡Bien! Gracias por ver el video.